¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Os quedasteis en la fase de documentación y también vamos a leer un ejemplo de una biografía que es de una mujer que se llama Rosa Par, no sé si la conocéis, si no la hayas conocido a través de la biografía y ya os dejaría el tiempo para terminar vuestra biografía del personaje. Está terminada cuando me la compartís y yo la corrijo. Ahí ya se ha terminado la actividad. Mientras tanto, mientras yo se había terminado y lo tengo que corregir, lo siguiente que hay que hacer es lo de la autobiografía, que sería contar tu vida desde que nace hasta la actualidad y te puedes centrar en cinco aspectos o los cinco momentos de tu vida más relevantes y ilustrarlo con fotografía. ¿Vale? Venga, vamos a ver primero. Venga, vamos a ver primero. Venga, vamos a ver primero como una especie de esquema, un borrador y luego ya lo pasáis a língua. Venga, vamos a ver primero. Venga, vamos a ver primero. Rosa Luis Parks, tú ves que alabamos, vino a la empresa de Truenguichina, 2015. Esa es la fecha de nacimiento y de cuando murió. Venga. Venga, yo de nosotros, defensora de los derechos civiles estadounidenses. Hija de un carpintero y una maestra. Rosa Luis Macle, tal era su nombre de soltera. Venga. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video